Esta jornada educativa y de enriquecimiento del conocimiento forestal llevaba problema protejamos los bosques y consistió en una mañana de juegos y dinámicas para más de 35 niños y niñas de diferentes puntos de la capital que querían conocer más acerca de las diferentes especies de árboles que se encuentran en el país y así el INAFOR promueve el amor y cuido para la madre tierra los juegos lúdicos vienen a fortalecer los conocimientos a los niños niñas protagonistas infantiles nosotros acá estamos viendo y destacando el contacto que ellos están obteniendo con la naturaleza a través de los juegos estamos realizando el stock forestal estamos realizando juegos de preguntas y respuestas a través de la botellita preguntona los niños y niñas de tres años a más también participaron en dinámicas de colorear y romper piñatas así como el dado forestal para identificar las formas correctas de sembrar y cuidar los árboles como parte de las acciones de esa promoción de la conciencia de la protección de los bosques porque eso nos beneficia seguirla cuidando cada día porque si no la cuidamos vamos a perder nuestro recurso indispensable que el aire y qué te parece esta mañana de juegos aquí en el arboreto bueno me parece muy bien porque es importante recrearnos en nuestra naturaleza frecuentemente se realiza en este tipo de actividades en el arboreto nacional como parte de las acciones con que el gobierno a través del inafor busca que las nuevas generaciones tengan contacto y amor hacia la naturaleza en ese sitio donde existen más de 230 especies de árboles de diferentes regiones ecológicas de nicaragua con imágenes de ajenoro bando les informó jimmy altamirano